Hola, 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 hola Bueno, ya sabéis que Instagram es esa gran red social en la que uno se puede encontrar de todo Y hoy os traigo un vídeo para que os riáis, para que veáis lo absurdo del maravilloso mundo de Internet Y va a ser un vídeo muy divertido porque voy a poner a prueba algunos trucos o modas virales de Instagram Cada cual es más ridículo o extraño que el anterior Si quieres pasar un buen rato, reírte, desconectar del día, no te olvides de suscribirte a mi canal Porque mis vídeos suelen ser así, bastante majeces, bastante con energía Y este te prometo que no te vas a arrepentir de suscribirte porque va a ser de verdad Yo tengo miedo porque lógicamente no lo he grabado y tengo miedo a ver, a saber que va a salir de esto Así que no me intertengo más, espero que ya seas una chica haciendo fuegos y empezamos El primero son las wavy brows o cejas onduladas Ya sabéis que ha sido una moda muy extraña Además de chicas que tienen un pulso impresionante Porque esto imagino que es poner bien de corrector y ponerte ahí el lápiz y no sé qué Yo no tengo, tengo muy poco pulso las cosas como son Por eso me veis que las cejas no las tengo hechas Y vamos a ver que tal resulta Esto me ha estado muy difícil, vamos a empezar con la de arriba A ver, una onda, otra onda y otra onda Bueno, esto no sé si es ondulado o que se la dejo así y se lo hago wavy por arriba ¿Cómo que pasaría? Muy loco todo Esto a mí me parece un experimento social Que es un experimento social y no gran hermano ¿Cómo es esto? Bueno pues me ha quedado ondulada, ¿no? O sea, no está mal para haberlo hecho en la vida A ver, en serio Me gustan otras cosas, pero esto es todo lo mío El segundo es parecido al primero Es que son los wavy lips Es decir, los labios pero en vez de delinearlos de forma normal Hacerlo con forma de ondas Yo este, Dios mío, bueno como veis no llevo labial Cosa que me veo rarísima, rarísima Pero yo, lo que es perfilarme los labios No es lo que viene siendo una fortaleza mía Y yo a este lo temo Es que yo, no, en serio O sea, no creo ver el resultado Porque va a ser espantoso Es que, ¿a quién le puede gustar esto? Siguiente, labios con ondas Yo me muero O sea, me muero Me lo voy a hacer el de abajo normal Y empezamos mal O sea, se me ha roto la punta en serio Sí ¿Pero qué es esto? Punta nueva A ver si no se me rompe Ah, y el color es que es Ideal Ahora vamos al de arriba Pero si ya me ha costado el deerme en el labio normal Como nadie se ve Empezamos con esto Esto no lo veo en un lado O sea, vamos a ver A ver Carmen de Mayrena Soy Carmen de Mayrena Bueno, en mi favor tengo que decir Que a mí me cuesta mucho el deerme de los labios Por mi problema A mí esto me parece una tendencia Que roza la estupidez O sea, es que, no sé Me lo iba a repasar Para que quedase una gori Bueno, el lápiz al menos Es bastante cremoso Y... ¿Qué es esto, por favor? Tercero, el iluminador Y diréis ¡Ay, qué bien! ¿Qué onda? Si te encanta iluminador Ya, ya Pero esto es un poquito especial Porque va desde aquí A la oreja O sea, toda la oreja En plan elfo del bosque Con iluminador O sea, esto es un poco ya De masa por cuerpo Iluminador hasta las orejas Estoy utilizando esta paleta de Jacqueline Hill Y yo esto no lo veo Entonces tienes que empezar por aquí A dártelo Y luego, ¿qué haces? ¿También la patilla y aquí? ¿Cómo va esto? O sea, bueno Pues llevar glitter dentro de la oreja Yo, o aquí en el piquito Yo esto lo veo más Si en verano llevas el pelo recogido Y por la noche Pues ponerte ciertos puntos de luz Así como te los pones aquí las clavículas Aquí en la oreja Pero no lo entiendo ¿Esto qué es? Que te lo pones dentro de la oreja Te lo pones aquí en la parte de arriba de la oreja O sea Lo único que sé Es que me estoy pasando con iluminador En el lado izquierdo Y tengo aquí al derecho Para ver si no parezco un foco Bueno, de todas las menos raras Pero es que a mí me mancha el pelo O sea Me mancha el pelo O sea, me estoy manchando el pelo con iluminador ¿Vale? Esto no lo puedo hacer Cuatro Volvemos a las cejas No sé qué pasa con las cejas Es ese gran desconocido Con el que puedes jugar Porque se llevan como las Foil brows Que son cejas como diálogas De aluminio De verdad Hacer una ceja Completamente perfecta De aluminio A mí me parece Que no O sea, es que no Lo veo para un disfraz O sea, yo esto Pues si con esta ceja No tuvieramos suficientes Vamos a la otra Entonces es una ceja Como de aluminio Entonces ya me he hecho aquí La formita Que en mi trabajo me ha costado Que por cierto Me he hecho la forma De la ceja Derecha No de la izquierda Bueno, serviría también Sí, digo yo Y lo que voy a utilizar Es pegamento de pestañas Pero es que tengo entendido Pegamento de pestañas Hace como reacción Con aluminio Vale, así que a lo mejor Me arranco la ceja Y me quiero calvar Además, mire, eso está muy bien Porque que estás enfadado Te pone la ceja picuda Que estás asombrado Que la pones muy redonda Que estás triste Te la pones para abajo Fíjate, puedes crear Un montón de expresiones O sea, esto es un chollo Esto es verlo, eh Vale, me la estoy poniendo En vez de la ceja En la piel, Claudia Una precisión, Olga De cirujano, eh Tengo una ceja más larga Que otra Es lo que me están diciendo No sé si habéis visto La piel con los caracones, ¿vale? Pero yo creo que es algo Parecido a esto Pero bueno Preciosa Es que preciosa Cinco Lo más asquerosito para mí La lengua de purpurina Eso ya es muy instalada Muy Pinterest, ¿vale? Gente que pues Posa para la foto Pero en plan que la foto Está súper mega pensada Y es algo que en tu vida diaria Pues nunca harías jamás Pero como que queda Voy a ir en plan de Y tiene la lengua ahí De purpurina No sé, yo creo que eso es tóxico No, o sea Te pone la purpurina Te la tragas Y va a ir todo espetado O sea Niños, esto, casa No lo hagáis Ni siquiera con la supervisión De un adulto Es que esto yo Lo veo hasta peligroso Y te raspa Es que si te la tragas No sé, es que no tiene sentido Mirad qué bonito es Bonito es un rato Es como los petacetas Mira la que guapa Hasta aquí El vídeo estúpido de hoy O sea, no sé Era un vídeo Para que lo paséis bien Yo me he reído mucho Haciéndolo Lo de la purpurina Todavía que la tengo aquí Y en la garganta Yo no sé si será Que tendré que ir al hospital O algo Si te ha gustado el vídeo Lo has disfrutado Y quieres que de vez en cuando Ponga pruebas Alguna cosa rara Y extraña De Instagram No te preocupes Cuéntamelo Y le das un Me gusta muy muy grande Al vídeo Y no te olvides también De suscribirte Porque los domingos Y los jueves Subo vídeo nuevo Y le quieres Que dar también A la campanita Para que Youtube Te notifique Porque si no Youtube está un poco En la parra Así que aquí te espero En mis redes sociales Como siempre Las tendrás por aquí No me pierdas la pista Y tú y yo Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Los pobres no tienen la culpa Porque no Ay que se me queda Un ojo en un vídeo No pasa nada Un segundo No pasa nada Te cagas a trozos No pasa nada Estamos haciendo Estos problemas Jocos Chau Chau Chau